como marito como marito déle unos 200 pesos marito y vos también pregúntale marito pregúntale qué va a quedar pregúntale miren la ropa púngamela ya pregúntale 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 qué va a quedar pero ni zapatos ni chancletas no me trajo quien ese marito como no le es bonita la mojardinero pues sí hombre y dará mojar que ni el tío ya no quiero quitar